Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de análisis estructural. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar hablando de distribución de momentos, pero recuerden que en la clase anterior les dije que en esta clase iba a ser el mismo problema, pero iba a aplicar una hoja de cálculo. De hecho, esta es la mejor manera de hacer distribución de momentos. La otra manera es la forma teórica, que obviamente tienen que entender cómo hacer las iteraciones manualmente para poder escribir una hoja de cálculo. Lo contrario, no lo podrían hacer. O sea, es necesario para que puedan escribir la hoja de cálculo que primero sepan cómo hacerlo manualmente. Si no, no hay forma posible de que escriban una hoja de cálculo si no saben cómo hacerlo de manera manual. Por eso en la clase anterior lo hicimos de manera manual. Esta vez vamos a utilizar una hoja de cálculo que ya tengo preparada, una plantilla. Está vacía, no tiene ninguna fórmula, no tiene nada obviamente para que vean. Aquí no tiene ninguna fórmula, solo tengo una plantilla. Una plantilla que es más o menos como la plantilla que vamos a preparar en el último trabajo que tienen que entregarme. Bueno, entonces, si se fijan lo tengo separado por miembro. Y pueden ver aquí que tengo el miembro AB, BA. Estamos hablando del primer segmento de la viga. BC, CB, CD y DC. Recuerden que estamos hablando de esta viga. Es esta viga que está acá, entonces el segmento AB. Luego BA. Recuerden que calculo cuánto momento llega a cada extremo, por eso tengo que hacerlo de esa manera. AB, BA, BC, CB, CD y DC. Entonces, esos son los que voy a estar utilizando y aquí los tengo. AB, BA, BC, CB, CD y DC. Esos son los miembros. Ahora, vamos con los factores de distribución. De hecho, aquí tengo abierto ya esto y esto lo tendrán que hacer a mano, aunque podrían también escribirle en una hoja de cálculo. Se puede, no digo que no sea posible. Pero bueno, voy a aprovechar el hecho que ya lo tengo realizado para simplemente escribir los factores de distribución necesarios. Sé que el factor de distribución AB es cero y que el DC es cero. Entonces, voy a hacer eso para escribirle en una hoja de cálculo. Ya sé de que este factor de distribución acá es cero y que el factor de distribución acá es cero. ¿Ok? Bueno, veamos qué más. Adicionalmente a eso sé de que BA es un medio y que BC es un medio. Si no saben por qué, revisen en la clase anterior. Regresen y verifican por qué era un medio. Lo expliqué paso a paso ahí. Entonces, voy a escribir un medio para acá y un medio para acá. ¿Ok? Ahora, revisemos lo otro. Sé de que CB es tres séptimos y que CD, factor de distribución, es cuatro séptimos. Entonces, vamos a escribir ahora aquí tres séptimos y acá cuatro séptimos. Listo. Ahora, vamos con los factores de acarreo. Sé que es punto cinco lo que se acarrea acá de extremo. Eso no cambia. A menos de que tome un atajo. Que no lo voy a explicar por ahora. De hecho, esto sería la última clase del curso normal. Lo que sea que siga subiendo luego va a ser porque quiero subirlo. Y va a ser las cosas más avanzadas de cómo tomar atajo y ese tipo de cosas. Pero, ya eso lo verían si ustedes quieren verlo. O sea, no es ninguna exigencia para el curso. Entonces, tengo 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Es el factor de acarreo para cada extremo, obviamente. O sea, recuerden que cuando roto un extremo, la mitad va a cada extremo. Va al extremo opuesto. Entonces, roto un extremo y la mitad de ese momento va al otro extremo. Por eso pongo 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Ok. Ahora, los momentos de empotramiento. Veamos lo que tenemos. Si se fijan, tenemos que el AB son 50, 10 keeps. El BA es menos 50. BC es 75. CB es menos 75. Y CD y DC son 0. Ok. Entonces, sé que acá voy a tener, entonces, 50. Entonces, significa que acá voy a tener menos 50. Acá voy a tener 75. Entonces, BC, CB, recuerden que es menos 75. Y recuerden que acá es 0 y 0 porque no tengo nada de carga acá. En el último segmento, si recuerdan, no tengo ninguna carga. Y aquí lo pueden ver. En el último segmento, CD no tiene carga para nada. Entonces, CD y DC es 0. El momento de empotramiento que tengo. Bueno, entonces, con eso puedo iniciar la operación de balance. ¿Cómo hago la operación de balance? Recuerden que la fórmula es la siguiente. Bueno, la voy a mostrar acá cuando hice la tabla. De manera manual para que lo recortemos. Básicamente, lo que voy a hacer es utilizar este algoritmo. Voy a ver cuánto es el momento desbalanceado. Y luego, simplemente voy a usar un negativo. Y luego voy a multiplicar por el factor de distribución. Y por el momento que tenga desbalanceado. Obviamente, por cualquier cantidad de momento que necesite para balancear ese momento desbalanceado. Por eso multiplico. Y eso es lo que va a llegar. Como balance acá, 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 acá y acá. Y ya lo van a ver. Obviamente, ya saben cómo hacer la mano porque lo hicimos en la clase anterior. Entonces, lo que voy a decir acá es. Entonces, pensamos por cuánto es el momento desbalanceado en este caso. No tengo ningún otro elemento que se conecta acá. Entonces, tengo 50. Tienen que ser menos 50. Entonces, voy a escribir menos 50. Que es esto que tengo acá. Pero necesito escribir lo negativo. Por eso voy a multiplicar por menos 1. Y luego de eso, tengo que multiplicar. ¿Por qué? Tengo que multiplicar por el factor de distribución. Pero recuerden que el factor de distribución lo tengo que enllabar. De lo contrario, no me va a servir esto. O sea, a la primera me va a servir. Pero cuando quiera arrastrar o utilizarla de nuevo, no me va a servir si no enllabo. Pero el factor de distribución, nada más. Si enllaban, por ejemplo, esta celda va a estar utilizando siempre al mismo momento. Y no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo esperaba esto a cero? Ahora veamos acá. En este caso, lo que voy a hacer es, bueno, voy a abrir un paréntesis. Voy a decir de que esto más esto que está acá me va a decir cuánto momento desbalanceado tengo. Multiplico por menos 1. Y luego, recuerden que voy a multiplicar, ¿por qué? Por el factor de distribución que tengo aquí. Y eso va a ser exactamente lo que voy a obtener aquí, menos 12.5. Bueno, y acá podría ser exactamente lo mismo. Voy a decir, voy a abrir paréntesis. Ya sé que el momento desbalanceado es esto más esto que está acá, porque me va a dar la diferencia. Y eso es lo que tengo que balancear. Multiplico por menos 1 porque es parte de la fórmula, porque tengo que cambiarle de signo. Y a veces eso lo va a volver positivo. Multiplicar por menos 1 lo va a volver positivo cuando es negativo. Por ende, siempre va a funcionar multiplicar por menos 1. Esto que estoy escribiendo es un algoritmo. Y luego multiplico por esto que está acá, que es el factor de distribución y en yao. Porque si no en yao, voy a tener problemas luego cuando quiera copiar la fórmula. Y como era de esperarse, tengo menos 12.5. Entonces acá va a pasar exactamente lo mismo. Voy a decir, bueno, eso significa que en este caso, el factor de distribución va a ser lo siguiente. Voy a tomar esto que está acá, más esto que está acá. Eso me va a dar cuánto del momento desbalanceado. Y como tengo que balancearlo, multiplico por menos 1. Menos 1, perdón. Y luego multiplico por el factor de distribución. Y este factor de distribución siempre lo voy a enllabar. Ok. Y aquí voy a aplicar exactamente lo mismo. Esto lo voy a hacer una sola vez y ya vamos a ver por qué. Se puede decir acá, va a ser esto, más esto que está acá. Me va a dar cuánto es el momento desbalanceado. Recuerden que al multiplicar por menos 1 lo estoy balanceando. Pero tengo que multiplicar por el factor de distribución para ver cuánto llega a ese extremo en particular. Entonces una vez más, multiplico por el factor de distribución correspondiente a esta columna en específico. O a este nodo, digamos, a ese lado de ese nodo. Y en ya otro. Ok. Y acá, bueno, lo vamos a hacer, aunque lo que tengo es 0, pero lo vamos a hacer. Vamos a decir, esto es igual a esto. Es el único momento que tengo. Lo voy a multiplicar en ese momento por menos 1. Y luego voy a multiplicar eso por el factor de distribución que tengo acá, que es 0. Y como siempre, pues lo que voy a hacer es enllabar. Y listo. Era de esperarse. Bueno, recuerden que aquí tienen los factores de acarrego. El factor de acarrego de este extremo, el 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 de este extremo. Por ahora es 0.5. Si tomara un atajo que les digo que voy a explicar luego, como ya se sale del curso, obviamente, pero si lo quieren ver, ahí va a estar el video, pueden cambiar los factores de acarrego y van a converger mucho más rápido. Esa es la idea. Pero bueno, vamos con lo que sabemos hasta ahora. Entonces sabemos lo siguiente. Recuerden que si aplico un momento en un extremo, recuerden que estoy liberando ese extremo. Estoy liberando ese extremo y lo estoy dejando rotar. Al hacer eso, la mitad de cualquier momento que tenga en el extremo que está rotando va a llegar al otro extremo. Entonces, digamos, de este lado voy a tener esto y la mitad, porque el 0.5 es el factor de acarrego que viene hacia ese extremo, va a llegar acá. Y eso es lo que va a llegar. Ahora, si lo hago de este lado, voy a tener lo siguiente. Entonces voy a tener que este es el momento que tengo. 0, obviamente, pero tengo que hacerlo de igual manera, porque quiero hacerlo de una manera que siempre vaya a servir. O sea, a manera de algoritmo. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar por el factor de acarrego de este lado, 0.5. Y como es de esperarse, voy a tener 0. Y luego podría simplemente copiar esto donde es válido, que es en este extremo. Y luego copiar esto donde es válido, que son en estos otros extremos. Pueden funcionar, simplemente vean que lo que está haciendo es lo mismo. O sea, voy a revisar que es lo que está haciendo. Esto por esto está bien. Fíjense aquí. Esto por esto está bien. Fíjense aquí. Esto por esto está bien. Fíjense aquí. Esto por esto está bien. Pero voy a tener que enllavarlos, porque si no los enllavo, ahora que los quiera copiar en las siguientes filas, no me va a funcionar. Recuerden que hay una forma fácil de enllavarlos y es con F4. Bueno, si tienen una laptop, FN, F4. Si tienen una computadora de escritorio, simplemente F4. Se plantan acá y tocan FN, F4, una laptop, porque en la computadora de escritorio solo F4 y enllavan todo de una vez. O sea, enllavan la columna y la fila directamente. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a repetir el mismo proceso para todo. Para enllavar. Lo que me interesa, aquí es el factor de acarrego. Lo único que me interesa es enllavar. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a enllavar el factor de acarrego. Listo. Acá igual. Vamos a buscar esta columna. Esto que está acá, columna fila, factor de acarrego. Estamos hablando de esto. Eso es lo que vamos a enllavar. Vamos a aplicar lo mismo acá. Enllavamos. Listo. Y aplicamos lo mismo acá. Enllavamos. Bueno, acá. Y listo. ¿Por qué lo estoy enllavando? Porque cuando copie esto hacia abajo, no quiero de que se baje. Porque si no hay enllavos, va a bajarse aquí. Y en lugar de estar tomando 0.5 en la multiplicación por el factor de acarrego, va a venir a multiplicar por menos 50. Después por menos 12.5. Después por 0. Entonces no quiero que suceda eso. Igual estoy haciendo con el balance. Porque estoy enllavando en el balance. Si se fijan, estoy enllavando el factor de distribución. Porque si no lo hago, cuando venga la siguiente fila, va a bajar. Y va a volver a bajar. Y va a volver a bajar. Y no quiero que el factor de distribución cambie. Siempre es el mismo. Entonces, por eso estoy haciendo eso. Ahora, ¿qué hago? Sencillo. Voy a tomar este balance que está acá. Lo voy a copiar completo. Y lo voy a pegar acá. Y listo. Ok. Entonces, ahora que hice esto, lo que puedo hacer es copiar esto que está acá. Completo y simplemente pegarlo acá. Volverlo a pegar. Volverlo a pegar. Volverlo a pegar. Volverlo a pegar. Y volverlo a pegar. Ok. Eso es todo lo que tenía que hacer. Bastante rápido, ¿no? O sea, es bastante sencillo el proceso. Bueno, entonces, ahora que tengo eso, lo único que tengo que hacer es sumar. Entonces, vamos a decir. Vamos a darle el comando o función suma. Abrimos paréntesis. Y decimos que queremos sumar desde el momento de empotramiento hasta acá. Si le dan autosuma, no le va a funcionar porque va a sumar desde allá. Entonces, le damos enter y listo. Y luego, simplemente, ¿verdad? Para ser más rápido, vamos a pegar. Y acá. 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 Y acá. Y como pueden notar, estoy en equilibrio. Fíjense. Acá y acá no tengo nada de momento neto. Acá y acá no tengo nada de momento neto. Y acá tampoco. Porque aquí tengo el momento que tengo en el extremo, obviamente. Y aquí el momento que tengo en el extremo. Que obviamente se equilibra con el momento que está en el empotre. Pero bueno. Esos serían los momentos en los extremos y estos serían los momentos al centro. Bueno, comparemos con lo que tenemos. Tenía de la computadora, porque es más preciso, 3920. Aquí tengo 39152. No está tan mal. 717. 7169. 8. Negativo. Aquí 717. Bueno, aquí tengo un error. 177. 717. De hecho, luego lo noté cuando subí el video. Dije 717 y escribí 17.7. Pero bueno. Creo que la mayoría captaron de que fue un error. Tengo lo mismo acá, ¿no? 7169. Prácticamente lo mismo. 4910. Tengo 49056. Esto lo hice con un programa de análisis estructural. Obviamente. Modelé la viga. Y vi cuántos eran los momentos que me daban. Y si se fijan, es bastante cercano. Aquí tengo 24.5. Y tengo acá 24.528. O sea, no está para nada lejos. Es suficientemente preciso. Bueno, entonces. Eso sería la manera de hacerlo en Excel. Rápida. Fácil. Y eso es lo que les voy a pedir en la tarea final. Eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, les pueden dar like. Se pueden suscribir a mi canal. Si tienen cualquier duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben de que son mis alumnos. Me pueden contactar directamente. Ya sea vía email, whatsapp. O si tienen alguna duda que necesiten aclarar. Y tengan que hablar conmigo, me pueden llamar. No hay ningún problema. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.